Hay una diversidad de informaciones que en el transcurso de Pasando Revista ustedes irán comprobando. Hay una diversidad diferente a lo que acontece diariamente de que una noticia, un titular, se repite en la mayoría de los diarios de influencia de este país, los diarios impresos que quedan todavía y quedarán porque eso no es así como creen los cibernatos, lo de las redes, eso no es así. Miren, si no hubiese periódico impreso, estos programas colapsan, es de ahí que se nutren y las redes se nutren de ahí en gran parte. Pero ese no es el tema, el tema es que uno de los titulares principales del día de hoy es que las tres causales ahora quedan en manos de los diputados. Dejen eso, no asusten eso. La diversidad de representación política en la Cámara de Diputados, obviamente, que da esperanza a los sectores que respaldan las tres causales dentro de lo que estoy yo. Pero eso no va a pasar de una discusión. Ahí hay una voluntad política de dotar a este país de un código penal, de un código actualizado, de un código que permita que una serie de delitos que no están previstos en el actual, se actualicen, de que las penas y los castigos se implementen. Y entonces, una discusión hay. ¿Y qué? Vamos a suponer que la Cámara de Diputados lograse introducir en el Código Penal las tres causales. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vuelve al Senado. Y en el Senado hay una voluntad y hay una decisión mayoritaria, expresada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al final, que nos vamos a quedar sin un código actualizado, sin un código moderno. Por tanto, la lucha por las tres causales tiene que seguir, tiene que continuar, tiene que tomar nuevos escenarios. Nosotros tenemos que pedirle a los que encabezan esa lucha que busquen otras modalidades. Como la del Colegio Médico Dominicano, no tienen esa posibilidad, no tienen esa herramienta. La movilización, unificar sectores en torno a eso, es una lucha difícil porque es contra poderes fácticos que se están luchando para tratar de establecer las tres causales. Pero ya no hay posibilidad de meter las tres causales en el nuevo Código Penal. Ya hay una voluntad política de los que se comprometieron en campaña. En la Cámara del Senado votaron de todos los colores. Y eso se va a replicar en la Cámara de Diputados porque es una decisión política ya que hay. Dejar las tres causales para poder tener un Código Penal. Y en algunos casos, agarrándose del Código Penal, de que hay que tener Código Penal, para no honrar su compromiso político con las tres causales. Para salirse por una puerta de la izquierda y no apoyar las tres causales. Esa es la situación que hay. Pero esa es una de las noticias principales que hay en el día de hoy. Otra de las noticias principales que tenemos en la prensa nacional es que el Pleno de la Junta Central Electoral da garantía plena de que las elecciones del 2024 van a ser confiables. Eso es bueno que lo digan. Pero eso no pasa de ser una retórica. En la psiqui del pueblo dominicano está metido que las elecciones se hacen diablura, que se manipulan. Además, está muy reciente aquella suspensión de las elecciones municipales. Eso está ahí todavía. Está en la psiqui de los viejos, del medio y de los jóvenes. Sí, porque la de mayor edad, como yo, tenemos esa elección en la cabeza de Joaquín Balaguer, esa trampa del 1990, la trampa Peña Gómez en el 94. Todo eso está en los mayores. Pero para los más jóvenes, para los contemporáneos, están las elecciones municipales. ¿O no? Del 20. Entonces, es bueno que la Junta actual trate de llevar confianza, trate de contribuir a que en el imaginario popular se le quite esa visión, esa idea arraigada de que las elecciones se manipulan, que se cuelan diputados que no sacan los votos, etcétera. Eso es bueno, pero tiene que ser una labor más profunda, más concienzuda, que llegue mal la ciudadanía. Esta Junta Central Electoral, la actual que encabeza Román Jaque, no ha logrado a plenitud la confianza, la credibilidad, la seguridad de la ciudadanía. Y eso es heredado, eso no es, eso no es nuevo, eso es heredado esa situación. Heredado de las acciones del pasado, de lo que ha acontecido en el devenir histórico de esa Junta Central Electoral. Reitero, todo lo que vivimos en el 90 y el 94, tenemos esos, y no nos vayamos más para atrás, dejémoslo ahí en el 90 y el 94, y hacia adelante la del 20. Gracias.